¿Puedo ir? ¿Y si no sabemos quiénes son? ¿Ale ya la conoció? Sí, pero no sabemos quién es la familia. ¿Quiénes son? Bueno, la conoció a mi madre. Es lo mismo, o sea, no la conoce. ¿Y si entras a la casa y no sabemos quién es? No, no sabemos quiénes. ¿Y si no sabemos quién es? Mamá... Tú cuando fui con la casa de j*** y como dos de estas p***, es que era la mamá. Ah, mi papá de hecho me dijo, si necesitas hablar con mi mamá, puedes hablar con mi mamá. ¿Cómo? No, 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 no. Ay... Es que yo me he departado. ¿Y qué va a hacer con mi hijo? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Eh? ¿Va a estar ahí? ¿Eh? ¿Para qué no quiere? ¿Para qué quiere? Es que ya fue suficiente si ya fuiste al cine ahora. No, pero... ¿Hiciste la tarea? ¿Tenés todo el orden en la escuela? No, no, no. Pero todavía para regresar nuevas vacaciones. Porque negocié con la cañada. ¿Y a qué hora... O sea, ¿de qué hora a qué hora quisieras ir? ¿De media hora? No, no, no. ¿Pues si no te quiere conocer? ¿Hola, soy Santiago? No, no. No, no. No, no. No, no. No voy a hablar de mi mamá. 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 ¿Y tú no me acababas de decir que no te vas a enamorar tan rápido? Yo no estoy enamorado. Y que no... Y que eres libre. Apenas se va a enamorar. No estoy enamorado. No estoy enamorado. Si me dejas de hablar no tengo pedos. Ahorita. Ahorita. Pasado mañana, ¿no? No, pero tampoco. Si ya me robaste regalos para llegar... Ay, mamá era de la pasita, lo dejó ahí medio abierto, con todo el pegamento ahí... Deja de decirme las palabras. Esa cosa la tuve que arreglarle. Y la... ¿Y cómo te fue en el cine? Bien. ¿Y te portaste caballero? Claro. ¿Y fuiste correcto? No. ¡La boca! No manches, Cecilia. Ves a riquísimo, dice. ¿Estás grabando? Cuéntame. Bueno, fuimos a Starbucks. Nos pedimos algo. Iba a m**** con la amiga. Entonces la amiga se pidió una bebida. Y le dije esto. Me dijo, no sé qué nada voy a compartir con la amiga. Dijeron. No. Y no se pidió nada. Le pedí lo mismo. Porque me dijo, no me gusta lo de los amigos que mi amiga. Le pedí lo mismo. Un asco lo que se pidió. Horrible. ¿Qué se pidió? Se pidió lo que se pidió. No sé, como un café de caramelo, poner al caramelo. Me quedó uno más asqueroso. No. No se lo tomó, obviamente. Completo. ¿Y el cine todavía en la película? Sí. Alejandro no vio lo que le dije. ¿Estuvieron en sisiones separadas? No. ¿Quién hace eso? ¿Quién se siente en sisiones separados? ¿Qué? ¿Pero bajan las cejas? Por cara bonita. ¿Lo estás viendo bien? Fue muy buena idea la de la niña. Porque, hey, se sentaron adelante y yo atrás. ¡Ah! ¡Muy bien, Ale! No, 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 pero... ¿Si yo sentás en cuenta? ¿Para mí? Ok. ¿Quién quiere? ¿Y m***a? ¿Cómo te cae? Muere. Muere. ¿Y a vos te parece que después de la primera, eh, encuentro ya tengas que conocer a la mamá? Ya la conocía yo. Es la primera cita, pero ya la conocía. A mí no me tomen Voy a manejarlo, por favor Bueno, ¿y qué necesitas? Mañana tendrías que ir a qué? No, creo que vamos a jugar Villar Ahí está Es como el 5 Qué bueno porque yo no sé jugar Villar Que tiene tonterías ahí ¿Y va a ir dale contigo? No ¿Por qué? No Santiago pensé en jugar Villar ¿Pero puede ir a Leo y Luis? ¿Los dos? No, no a la casa, mamá No al departamento ¿Tú qué opinas? Que vaya solo Pero que lo esperaba Juan Luis Eso sí, yo lo puedo hacer para él Para que no se vaya a otro lado ¿Le preguntamos a papá? Si te deja ir a conocer a la niña Ya la conoce A la mamá ¿Te pregunta? Es que ¿Qué te va a decir? No, no te olvido O sea, es raro Pero no me deja salir bastante O sea, no me voy a hacer nada más Pero salir te deja Porque me dejó llevar la... O sea, no asuma bien ¿Cómo? ¿Te acuerdas? ¿Qué pasa? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Tú te acuerdas? Sí, de dos O sea, otra niña Bueno ¿Hace cuándo? Le invité a mi casa Y tú me dijiste Ponme la de tu papá Y dije Pues si lo deja Y... Voy a tener que hablar con papá No, no, no ¿Por qué? Sí, hombre Pero está mi papá ahí también No, pues no, ni modo Que te deja la casa sola No, o sea Con nosotros Se vino a ver el partido un rato No No le he dicho que sea mi novio No, pero él está en eso No Claro No Claro No 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 le he dicho, Santiago No me invitas Dame tiempo Dame tiempo Pero mi mamá dice Dame tiempo Ya llegó flores y chocolate ¿Cuáles flores? Las florecitas del dictón Ah, vale Yo así Ok Bueno ¿Y dónde vive? Guernámbata Vive cerca de Acapulco No, pero creo, o sea Si vive como así ¿Cuánto minutos? Cinco o diez minutos De plaza mítica Yo soy como media hora de aquí Bueno, arregla mañana Arregla hoy Que va a ser lo del entrenamiento Para que mañana te lo ponga En el horario de la mañana Y que después pueda estar libre Pero no me pierdes Anela Santiago, tú sabes perfectamente Cómo comportarte No, no, no Pero más allá de que esté la madre Tú eres un caballero Sí Tiene la educación De una dama ¿Me escuchaste? De dos De dos Tu hermana y yo Por eso Bueno, Ale no cuenta Y Ale De dos damas Y Ale No, pero ¿Sabes perfectamente? Yo te apoyo en todo, Santiago De tres De tres De dos Dejala 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 Va mi desquite ¿A dónde vamos a ir, Santiago? Después de que vayas a ver A tu suegra Mira Tú cállate Pero ¿sabes perfecto? Sí Cómo tiene que ser Fíjate No, no, no El caballero no se hace Cómo se viste Ya sé Sino cómo se comporta Y la siguiente semana Va a venir la muchacha Y es verdad Y la siguiente semana Quiero que venga aquí Para conocer Y tú cocinas Es algo rico No, yo no voy a cocinar Tú y la otra Yo no Tú eres la que tiene que cocinar Alemandra No O sea No No Hay que comprar comida hecha Una pizza y listo Que sale barata Deja de dar marca Listo ¿Tienes sabor con la mamá? Ajá Novio De hecho Dame la hora No Yo quiero estar en esa Tenía esa llamada Ese es un problema La verdad Para una madre Porque Son chiquitos Pero a la vez Pues no sé Fue al cine Digo Va con Ale Porque yo estaba trabajando Y Yo confío en Santiago Porque Santiago Se porta muy bien Y está Bien educado Pero No sé Si está Bien aprendido Educado está Aprendido no sé Él dice que supuestamente Que no se va No sé qué decir Estoy en un problema O sea Va a ser un problema Porque Te tienen que caer bien ¿No? O sea ¿Qué haces? Pero confío En tu gusto Y en que Sabes Bueno Pero mira Por segunda vez Por segunda vez Alejandra le cae bien a una niña Ale A ti te cayó bien Si a ti te cayó bien Por segunda vez Y mira Yo no soy celosa No tengo problemas Y sabe que no soy celosa No Yo sé Yo sé Pero es que O sea Pero A ustedes dos Son difíciles de ver a una niña Que yo cuando les caiga bien De verdad No es que no me caigan bien O sea Es que tú Ajá Sí No te caes bien Alejandra lo mismo Cada que salgo Me dicen No me cayó bien Y el papá Era lo que queríamos para ti Esa no Esa no era la Bueno Y esta sí Y esta sí Salí Le pregunté Callame Si La otra no tanto O sea La amiga No No Pobres Son los míos Pues vaya así